Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. El Zinsangu preparó una fiesta sorpresa para la familia de Bararduk. Bararduk es uno de los jugadores más importantes de Turquía. Además de su carrera como actor, está involucrado en muchos proyectos. Finalmente recibió elogios por un personaje que interpretó. El guapo actor fue elegido por el Zinsangu para una fiesta sorpresa. El Zin estuvo entre los que organizaron la fiesta que Bararduk organizó para su familia. La fiesta fue planeada como una noche llena de comida, música y diversión con la gente que ama a Bar. El lugar especialmente elegido brindó un entorno en el que la familia, los amigos y los seres queridos de Bar pudieron pasar tiempo con placer. Con el inicio de la noche, las diversas comidas que Barard ofreció a su familia y amigos, acompañadas de una entretenida música, constituyeron el inicio de la fiesta. Más tarde, el Zin vio que la familia y los amigos de Bararduk se reunieron en una multitud, creando un ambiente agradable. Al final de la fiesta, la familia y los amigos de Barard agradecieron a el Zin por elegirla como anfitriona de la fiesta. El Zin dijo que estaba feliz de ver a la familia Bar disfrutar cada momento. La fiesta sorpresa preparada por el Zin quedará como un recuerdo inolvidable para la familia y amigos de Bararduk. Esta fiesta demostró que el Zin puede organizar una fiesta exitosa y entretener a la multitud. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. ¡Gracias!